¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Payback Sí chicos, y hoy, saliéndonos un poquito de la costumbre que tenemos de Need for Speed Payback de subir la historia Hoy quiero centrarme en comprar un coche nuevo y tunearlo, ¿vale? Que he visto ya que necesito hacer misiones de escape y necesito comprar un coche de escape Bueno, antes de nada quería deciros que si veis muchos cortes es muy normal porque es que no sé qué está pasando hoy Que hace muchísimo aire y se está yendo la luz continuamente de casa Así que posiblemente veis muchos cortes si es que puedo recuperar lo que pierdo Así que bueno chicos, recemos porque esto funcione bien Y chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy, como habéis leído en el título, va a ser tunear un nuevo coche Lo que no sé todavía cuál, he estado viendo y estoy dudando entre varios coches, ¿vale? Este es el concesionario de escape, que es digamos que las misiones que tenemos que hacer ahora Y he pensado en comprar un coche, ¿vale? Pero no sé si comprar el Ford Focus RS, que llegas a 300, que dices, vale No sé si comprar el Mazda RX-7 Spirit R, que creo que esta es mi opción más posible El Mustang, el Mercedes AMG o por el contrario el 911 Carrera S O por el contrario el M4 GTS o el 911 Carrera S 991 Entonces no tengo ni la más remotidad de cuál voy a comprarme Pero creo que económicamente el coche que más puedo comprar y que mejor puede adaptarse a mí Ahora mismo sería el Mazda RX-7, además que es un japo que me encanta, ya sabéis Así que chicos, me voy a comprar el Mazda RX-7 Spirit R y lo voy... Ah, no, no, espera, espera, espera Si ya lo tengo este coche, creo, ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo No me acuerdo, no se me acuerdo si lo llego a tener Debería de salir, ¿no? Si lo tengo o si no Claro, es que no sé si lo tengo Pues ahora mismo estoy en la duda Así que no voy a cagarla, voy a ir a lo seguro Voy a comprarme un Porsche, aunque claro Fijaros en el Porsche Panamera Turbo, ya es un 230 de casa, el Porsche Panamera Turbo Es un buen coche para hacer escape Vamos a comprarnos el Porsche Panamera Turbo ¿Vale? Y vamos a tunearlo ¿Quieres usar tu nuevo coche? Sí, vamos a usar Nuestro nuevo Panamera Turbo, vamos a hacer una especie De review rápida, ¿vale? Este es el Panamera Turbo que nos hemos comprado, bastante Brutal, nos acabamos de gastar 144.000 créditos En este coche, así que lo que tenemos Que hacer ahora es llevárnoslo Hacia nuestro, digamos que Garaje, ¿vale? Vamos a ir conduciendo hasta allí Vale, de momento no se nota Muy rápido, pero es normal, está sin tunear Lleva dentro de casa, cosa que no entiendo, pero bueno ¿Vale? El alerón este increíble del nuevo Porsche Panamera Turbo, es brutal, bueno, el Porsche Panamera Nuevo, vaya, no el Turbo, ese alerón es Una maldita locura. Chicos, no se lo que voy a dar a este vídeo Porque como ya digo, estoy a expensas de que se me vaya La luz, y esto es un problema bastante gordo, así que Quizás el vídeo hoy dura un poquito menos, ¿vale? Ya sé que es una putada para vosotros, para mí también lo es Porque quiero disfrutar más del juego, pero lamentablemente No puedo jugarme la tantísimo, así que no sé cuánto va a durar Pero bueno, ahora lo imagináis que os dura una hora El vídeo, ¿os imagináis? Bueno, no lo sé Ojalá pueda durar una hora el vídeo, pero bueno, no lo creo Pero en cualquier momento puedo hacer Pluffeers, es que ese es el problema Así que nada, vamos por allá, y vamos a ver si podemos Ir rápido hacia nuestro objetivo Lo tuneamos de una manera sencillamente rápida Bueno, sencillamente rápida no, lo tuneamos rápidamente Pero no sencillamente, ¿vale? No sé qué mierdas Acabo de hacer, que me he pegado una piñasa Vale, vamos por aquí, y ahora por la izquierda Perfecto, y ahora por la derecha Ahí estamos, venga Metemos un poquito de nitro por aquí, y avanzamos Como ya digo, estoy ahora mismo en la ciudad Y en teoría no se puede entrar en la ciudad Porque en teoría nos han petado de la ciudad Así que no sé hasta qué punto Va a ser eso una cosa factible El estar en la ciudad Porque se supone que nos habían echado Así que en teoría, la casa, o Lina Navarro O la policía, o no sé qué mierda sería Nos tienen que venir a matar, o intentar reventar el coche En fin, a jodernos, a que la policía nos pille No sé qué deberían de hacer Pero se supone que no podríamos entrar Y yo he venido tal cual, con Mac además Aunque creo que el que no puede ir es Jess Pero tampoco estoy seguro Porque ya sabéis que las historias Pues se me van un poco de la olla Pero bueno, en todo caso Estamos aquí con Jess Que es la chica, vaya Así que bueno, vamos a tunear este Porsche Panamera Turbo Vamos a hacerlo personalizado Vamos a meterle un poquito de caña Porque en el siguiente episodio Empezaremos a hacer las misiones de escape Que tenemos pendientes para hacer con Jess Y evidentemente las haremos con este Porsche Mucha gente me decía por los comentarios Que me compras un coche nuevo Que invirties en speedcars En fin, todo ese tipo de cosas Pero también tenéis que entender También que quiero ahorrar Porque quiero comprarme los coches tochos ¿Vale? Que no sé cuánto quedará para el final Ni cuánto dinero puedes ahorrar Durante esas misiones finales Pero ya sé que Que quiero ese coche Que quiero el Koenigsegg Y que quiero comprarlo Y sé lo que vale Así que Bueno, el Koenigsegg O el Pagani Zonda Zinke No sé cuál compraría de los dos Esto es una limusina, sí Es una Lincoln limusina Una Lin limusina Vale, y acabo de darme cuenta De que sí De que si hay algún tipo de corte En el vídeo Solamente veréis O sea, si se va la luz Solamente veréis un pequeño corte Es porque me acabo de acordar Que he instalado hace poquito Un SAI Que la verdad que Que eso lo que hace es que Si tengo el ordenador encendido Y se va la luz Permite unos Tengo, bueno Unos 20 minutos creo que tengo Para poder Bueno, no sé si 20 minutos O dos horas Es que ahora mismo no lo recuerdo Pero bueno, me da igual En todo caso lo apagaría rápido Para poder apagar el PC y demás Sin perder los datos guardados Así que chicos En realidad No, si se va la luz No se va a acabar el vídeo Así que de momento Estoy feliz y estoy tranquilo El SAI me acaba de dar Una segunda vida Vale, aquí está el taller de tuneo Pero antes de venir al taller de tuneo Voy a tunear el coche Con lo que tengo en el taller Que creo que tendré algunas speedcarts Y que tendré piezas Evidentemente para poder instalarla Así que prefiero primero Hacerlo estéticamente bonito Y después ya directamente Pues meterme con las speedcarts y demás Vamos a cortar un poquito de terreno Yendo por aquí Que ya sé que es un coche de escape Pero bueno, vale para todo Ahí estamos Nuestro Porsche Panamera En serio El Panamera es el Porsche Bajo mi punto de vista Más útil que tiene ¿Por qué? Porque sigue siendo un Porsche Tiene una burrada de caballos Exactamente no voy a mojarme Porque no sé cuántos tiene, ¿vale? Pero imaginaros, ¿vale? Que tiene 400 caballos O cosas así O 500 caballos Que más o menos Puede estar perfectamente ahí Y encima lo tienes Un coche con 4 puertas Con 4 plazas Una maldita maravilla En serio O sea, el Porsche Panamera Yo creo que es lo mejor Que ha podido hacer Porsche En estos años Y sinceramente Si pudiese comprarme un Porsche Sería este Evidentemente Pensaría también en comprarme Un Panamera Un carrera, ¿no? Pero el Panamera Sería el que me compraría de seguro Porque es un coche para todos los días Y además es un coche para divertirte Así que nada Vamos a meterlo aquí Bueno, ya lo he metido Vamos a tunearlo Vamos a ver qué le podemos hacer A este Porsche Panamera Turbo Que yo quiero que Quiero hacerle mis historias Así que, bueno Empecemos Viendo a ver Qué speedcarts tenemos Porque a ver si podemos meterle Algún tipo de speedcar Vale, no hay speedcar No hay speedcar No hay speedcar Bueno, nada No hay ningún speedcar Así que tenemos que ir a gastarnos la pasta Vale, pues nada Vamos con la estética Vamos, lo primero de todo Vamos a tema de suspensiones Vamos a meterle Vamos a rebajarlo del todo Y vamos a meterle un poquito De ángulo de caída Así Un poquito atrás Para que sea más sport Continuamos con los cam Mierda le he dado a que no Vale, no pasa nada No pasa nada Y esto lo rebajamos Así Perfecto Ahí está, confirmamos Y ahora vamos con Personación estética Vamos con Bueno, antes de nada Vamos a ponerle una pintura Que sea clarita Vale, una pintura blanca Porque para poder Digamos que ver un poquito Más el coche Vale Ya sé que el color que viene Es la Oh, que guapo este verde Estos colores son la hostia En realidad, eh Este rosa me encanta Lo voy a poner de color blanco De momento Como ya digo Porque quiero ver el coche detallado Vale, y luego ya Le meteré un Digamos que un tuneo Así que Guardamos los cambios Y, eh Joliner ¿Tengo que guardarlos necesariamente En un slot? Pues nada Lo guardo en un nuevo slot Me da rabia Pero bueno Es lo que hay Vale, vamos ahora con Lo que sería la estética Vale, vamos con El splitter Bueno, en realidad Debería de empezar con el parachoques Por si hubiese algún juego de parachoques ¡Dios! ¡Qué guapo! O sea, me parece increíble, eh ¿Cómo cambia el coche, tío? Este, este me mola mucho, tío Mil El del chemist Splitter El ancho Perfecto En serio, ¿Cómo cambian los coches En este juego? Eso sí El tuneo estético de este juego Es una maravilla Las cosas como son, eh Yo tengo que decir las cosas como son Y el tuneo estético de este juego El cómo transformas el coche Es una maldita maravilla Lo que han hecho aquí Vale, tenemos las cúpulas estas Que las voy a poner en negro Dios, quedan brutales ¡Dios! ¡Dios! Guardabarros El del chemist Este es obvio Perfecto Vale, vamos ahora con los retrovisores Que estos no los quiero tocar en realidad Porque me molan Pero voy a meter los del chemist Simplemente para darle otro toque Vale, lo que no tengo es guardabarros traseros Tengo que comprar un segundo garaje Para desbloquearlos Así que lo compraremos dentro de poco Faldones Quiero meterle los del chemist Aquí están Perfecto Vale Retrovisores hechos Guardabarros Faros Vamos con las ruedas Llantas, pinzas Discos O neumáticos Vale, primero llantas Que mola Las que vienen de Porsche Están muy, muy opes, eh Pero claro, es que claro Aquí tenemos tanta llanta Yo creo que voy a dejar las de Porsche Vamos a cambiarle La pintura primaria A la llanta Aunque bueno, es que en realidad Molan en negro De momento la voy a dejar en negro Aplicar a todas las llantas Vale, ahora voy con Pintura secundaria Que esto no sé lo que es Vale Vale Esto de momento No lo voy a meter Voy a meterle el tamaño Voy a cambiarse No puedo cambiar el tamaño Vale, pero sí que puedo cambiar El neumático, ¿no? En teoría Sí Ahora cambio el neumático Le puedo cambiar Y meterle unos mejores neumáticos que hayan ¿No? Es decir ¿Cuáles son los mejores neumáticos? Speedhunters Toyotires Valen todos lo mismo Me voy a fiar de Toyotires Vale, Toyotires Vale, neumáticos Llantas, pinzas Las pinzas Que tienen que ser evidentemente Unas Brembo O sea, eso es obvio Me encantan las pinzas de Brembo La verdad O sea, soy fan de Brembo Ahí estamos Vale Y ahora vamos Vale, discos de freno Le vamos a meter los más tochos Estos Perfecto Vale, pues hecho Vale, vale, vale Las ruedas traseras Vale, tengo que cambiar las pinzas Por lo que estoy viendo Y las llantas Perdón, y los neumáticos Vamos con los discos Estaban estos Vale Vamos con las pinzas Que eran las de Brembo secundarias Estas Perfecto Y ahora vamos con las llantas No, con las llantas no Perdón Con los neumáticos Que eran los Toyotires Estos Perfecto Todos iguales Genial Vale, salimos Vamos con el difusor Dios Dios Impresionante Vale, vamos con el palacho Que es trasero Dios Bueno, esto en realidad No es tan epic Vale Pensaba que iba a ser más epic Pero no es tan epic Le voy a meter los dalchemist Por seguir una línea Vale, de diseño Pero en realidad No es tan epic Vale, alerón Aquí lo que pasa Que tenemos el de casa Y yo creo que el de casa Es suficientemente bueno Como para tocarlo La verdad No quiero cambiarlo Y si lo cambio Le meto este en realidad Porque está súper guapo este Pero claro Es que el alchemist es este Pon al alchemist metido Ya os digo que no quería cambiarlo Pero bueno Es lo que hay Vale, aquí Esto está brutal así en negro Fijaros como se mueven los tornillos del alerón ¿Qué coño pasa ahí, tío? Vale Alerón Vamos con sistema de sonido Esto no sé para qué vale Pero lo voy a poner también Siempre lo pongo Perfecto Y ahora sí que tendríamos el coche tuneado Al 100% Lo que es estéticamente Hablando, ¿vale? Voy a subir aquí un poquito Lunas no disponibles, vale Que siempre hago mal lo de las lunas Pero ya sé cómo funciona Vale Pues ya estaría el coche tuneado Lo que sea estéticamente Ahora lo que vamos a hacer Va a ser pintarlo, ¿vale? Vamos a meterle un diseño de pintura Aquí Y claro Ahora vamos a ver Qué pintura le quedaría guapo A este coche La verdad es que Este rosa le queda Increíblemente bonito, ¿eh? Y los morados También les quedan bien, ¿eh? A este coche le quedan brutales Aunque claro Un azul también le queda epic Es que claro Yo creo que me movería En esta gama de colores apagados Porque creo que quedan muy bien Para lo que queremos utilizar Incluso el gris está brutal Pero creo Que le voy a poner este Sí, el azulito este Y algún vinilo Le podría poner algún vinilito Que esté chulo En plan Por aquí Pero claro Estamos en la misma Siempre pienso en qué vinilos ponerle Y luego nunca sé Qué vinilo ponerle, ¿no? Es decir Mmm, qué vinilo, qué vinilo, qué vinilo Siempre estoy en plan Bueno, pues no tengo ni la más remota idea De qué puto vinilo ponerle Mmm Es que claro, no sé A ver La idea está en meterle algo de colorines Sería la idea A ver Algunos colores que Estoy dibujando por colores, ¿eh? No por formas Y estoy parándome cuando veo colores Que creo que me llaman la atención Vale Vale, aquí tampoco A ver ¿Y si le metemos uno blanco? Mmm No lo sé, tío ¡Ah! Es para escape en realidad Como ya digo No me quiero demorar mucho en tunearlo Porque no quiero que se me vaya la maldita luz Pero Mmm No sé exactamente qué meterle, ¿eh? No sé exactamente qué meterle, tío Vale Vamos a volver a los principales Y le voy a poner Algo en plan Normalito ¿Sabéis lo que os quiero decir? Algo en plan normal Una línea Divisoria Algo en plan normalito Pero Mmm Vale, vale, vale ¿Y si se lo pongo? Vale ¿Y si le pongo este vinilo? Pero se lo pongo aquí arriba Aquí En plan A ver Vamos a probar Dejarme probar A ver Tenemos que Rotar Tenemos que rotar No No ¿Cómo roto esto? AR1 rotar Vale Lo roto Hasta tenerlo en cero grados En noventa grados Perdón Aquí Vale Bueno, esto simplemente sería el morro O sea, vale, vale, vale Ya entiendo Vale, pues lo voy a poner así Está en noventa grados Perfecto Cuatrocientos cien Vale Noventa grados Cuatrocientos cien Perfecto Ahora tenemos que Claro, es que en el techo no puedo ponerle Es obvio Vale, pues solamente lo puedo poner en el morro Mmm Vale, pues lo dejo así en el morro Y por el lado le meto también un vinilito Así en plan Normalito Pero que quede epic Por ejemplo Este queda muy epic Vale, vamos a meterlo Vamos a alargarlo Así Así Vale Así Para que quede justo en la puerta Ahí estamos En realidad lo podría bajar más Incluso por aquí Sí, yo creo que por aquí está bien Es decir, no va a ser el diseño del año Vale, eso está claro Pero va a quedar bien Va a quedar bien Vale Ahora lo que debo de hacer es Copiar al otro lado Vale Ya debería estar en el otro lado Vale, está copiado ya Vale chicos Pues no le voy a hacer nada más de momento Simplemente le quería poner un par de detalles Para que no quedara sosete el coche Así que Ya tenemos los cambios Vamos a guardarlos En el diseño de aquí Y chicos Vamos a salir a por Speedcars Vale Tenemos 154.000 dólares todavía Que tenemos que comprar Speedcars Un montón Para mejorar el coche Así que vamos a ir a Cualquier taller de tuneo De abastecimiento de estos Y vamos a comprar Speedcars Para mejorarlo Pero ya os digo Que no vamos a pasar Hoy No vamos a hacer ninguna misión ¿Vale? O quizás hagamos una Pero simplemente para probarlo Pero no quiero que se me joda el vídeo Ya os digo Así que la misión que tenemos pendiente Ahora mismo es esta Y te recomiendan Un 209 Y mi coche es 230 Pero es el mejor Lo que pasa que yo no quiero Bueno, sí El 230 es el que llevo ahora Pero yo pienso que debo de mejorarlo Un poco más Así que antes de ir a hacer esa misión Voy a venirme aquí al taller de tuneo Y voy a Meterle un poquito de chicha al mono Mira, madre mía Qué bonito que es, eh La verdad es que a ver No es que me haya quedado Hiper bonito Uy, mierda Porque Yo lo habría hecho de otra manera Con más tiempo y tal Pero ya sabéis que con el poco tiempo que tengo Pues vale Pero yo creo que es una buena base Para empezar a hacer un coche muy bonito Y muy, muy, muy epic Y he de decir también Que me gusta mucho estéticamente Cómo ha quedado, eh Me parece brutal Vale, vamos por aquí Brutalmente Estéticamente me parece brutal De verdad os lo digo, eh Me encanta Vale, vamos por aquí No sé qué velocidad punta pillará Pero como ya digo Una hay que mejorarlo Hay que tunearlo y tal Así que de momento No podemos ponerle una nota al coche Hasta que no lo ponemos bien probado Vamos por aquí Pero yo os digo que Salvando el sonido Que por cierto No le hemos cambiado los escapes Creo que puedo con él No le hemos cambiado los escapes No puedo permitirme esto Tengo que volver Tengo que volver Porque si no le he cambiado los escapes La pregunta era ¿Me dejaba cambiar los escapes? No lo sé No sé si me dejaba cambiarlos Lo voy a mirar Pero ahora mismo Creo que no me dejaba cambiarlos Pero claro No sé si los he mirado ya Ya estoy en la duda, che Mira que no me gusta estar en duda Voy a mirar Pero yo creo que no me dejaba cambiarlos Vale Vamos a bajar por aquí Ahí estamos Y nuestra casa ¿Dónde mierda estaba, tío? Estoy un poco perdidita ahora mismo Efectivamente y es La verdad es que Por carretera O sea, por tierra Esto va horrible, eh Por carretera ya pillo más velocidad Pero por tierra Va genialmente mal Vale 182 La verdad es que Tengo que meterle chicha al mono, eh Madre mía Madre mía los frenitos Vale, como ya digo Yo creo Que sí que se De hecho a todos los coches Debería dejar de cambiar los tubos de escape, ¿no? O solamente algunos Es que claro es eso O sea, no sé si es simplemente en algunos coches o en todos Pero yo pienso que debería hacerlo en todos A ver Estética A ver, voy a mirar Es que claro, estoy en la duda, eh Yo creo que no me dejaba Sí, sí que me dejaba, tío No los he cambiado Pues he caído así de rechichini, eh O sea, ha sido completamente Sin... Sin pensarlo prácticamente casi Le voy a meter estos, tío Es que quedan muy brutales Le voy a meter estos escapes, chaval Mira que escapes le acabo de meter al porch, tío Salimos del garaje Ahora sí Ahora sí que es el porch Increíble Venga, vamos, 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 home Vamos, por favor Bueno, pues cuando quiera cargar Comenzaremos Vale, aquí estamos Ahora sí que suena bonito Ahora sí que suena bonito Y mirad, estos tubos de escape Ahora sí, hay súper altos En plan, pam Se ven poco, pero ahí los tiene, ¿sabes? Me encantan estos tubos de escape Más que los de casa, obvio 200 kilómetros por hora Vale, vamos dirección al este de tuneos Así que podemos acortar por aquí, no hay problema 170 metros es el mejor salto que he hecho ¡Wow! Han metido una especie de cámara cinematográfica o algo así 150 Evidentemente es peor que el que tenía de máximo Pero bueno, no ha estado nada mal tampoco Para un coche que está realmente de casa De motor y tal, está de casa O sea, no está mejorado Me encanta como ha quedado el vinilo con el logo, tío Me parece epic Vale, ahí va Por mirar para atrás Vale, ya estamos en el taller Aquí estamos Entramos Vale A ver ¿Qué le podemos meter? Le vamos a meter Claro, es que tiene que estar ¡Oh, Dios! Madre mía lo que mejora esto, ¿no? O sea, todo esto mejora un huevo todo Vale, creo que le voy a meter este Que es el que más cosas mejora de momento Vale 237 Vale, ahora me subiría hasta 242 Se lo voy a poner Vale Y si encontras otra pieza de carbón A ver 245 245 247 Me sube este Se lo pongo también Vale, carbón y nestech Tengo que meterle Vale Pues ya tenemos el coche en 247 Este me lo sube de 250 Así que se lo voy a poner Vale 250 Tengo el coche ahora mismo Vale, y ahora 253 Se lo meto también Me voy a quedar sin dinero Bueno, literalmente estoy sin pasta ya O sea Vale, 253 tenemos el coche Ahora sí que sí Ahora sí que sí, chicos Vale, pues Me la voy a jugar a que se me vaya la luz Vale Lo sé Pero voy a intentar hacer la primera misión Que tengo que hacer Voy a hacer viaje rápido Bueno, no sé si puedo hacerlo La verdad ¿Puedo hacer viaje rápido? Ahora mismo no lo sé Creo que podría hacer viaje rápido aquí No Y aquí no A ver Sí que puedo hacer viaje rápido a gasolineras ¿No? Sí Vale, pues voy a viajar rápido a la gasolinera Madre mía Qué pedazo de lambo aventador Increíble Voy a hacer viaje rápido a la gasolinera Y voy a intentar hacer la primera misión Como ya digo Igual la cago, ¿vale? Igual la cago Pero me siento Siento que debo de hacerlo Siento que tengo que probar el coche Bien probado, jolines Y a ver si tengo suerte Y no se me va la luz Venga Vamos por aquí Vamos a girar Vale Ahí estamos Vámonos Me encanta Me encanta el Panamera En serio, ¿eh? El Panamera Turbo Es el normal No es el Turbo S Pero bueno, me encanta Ay, no hemos puesto tampoco la matrícula Ahora que lo pienso Bueno, la matrícula sí que me importa poco Los tubos de escape no me importan poco Los tubos de escape es algo Tiene que ser O sea, es impepinable Se lo tengo que poner sí o sí Vaya O sea, el tubo de escape Es la primera cosa que cambia Un tuner Así que es lo primero que hay que cambiar Vale Vamos por aquí Me encantan los faros en negro, tío De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no se nota Pero como los hemos dejado Eran, Dios Brutales Creme de la crema Vale, aquí está Reúnete con la Broker Es la misión que tenemos que hacer Iniciamos Me piden un 209 Vamos con un 250 Así que en teoría debe ser sencilla Vale A ver cómo empieza la misión Otro Panamera No jodas ¿Cómo que era trabajo para la casa? ¿Qué tengo que hacer? O sea, en realidad No tengo que hacer ninguna misión Tengo que ir aquí Al territorio no sé qué Territorio enemigo Tengo que ir Vale, vamos a hacer Esa es la misión que tengo que hacer Vaya Vale, vamos para allá Quiero hacer una carrera Vaya, con el coche Quiero probarlo bien Vale Territorio enemigo, tío O sea Voy a trabajar para la casa Y en realidad la casa quiere matarnos No tiene mucho sentido Claro, pero la casa en realidad No conoce a Jess Solamente conoce a No sé cómo No sé qué tengo que hacer aquí Pero bueno Me saltaré por aquí Solamente conoce a Polines A Tyler A Tylercito Solamente conoce a Ale Entonces, claro Puedo Puedo jugármela con Jess Pero claro Es un poco jaleo Bueno, le imagino que Jess Luego la ayudará desde dentro A Tyler, ¿no? O sea, tiene sentido Vale, paramos por aquí Vale, ahí estamos Iniciamos Chicos, venga Vamos con la carrera Apuesta secundaria Permanece en el carril Contra los 15 segundos Y termina en... Vale Vale, perfecto Yo creo que no es nada complicado Al lío A ver qué mini intro tenemos Hostia, es un challenger Vale, perfecto Pues tengo que hacer Varios El primero de todos Está aquí Así que el primero No, el primero de todos Lo tengo que hacer aquí Madre mía Es que esto va con tiempo Y es una locura Sí, voy en camino Bien, tennos ojos bien abiertos Y date prisa Vamos Venga, vamos, vamos, vamos Por aquí Vale Vale Pues nada chicos Vamos a este primer objetivo Estaba dejando que escuchaseis la conversación Igual que la estaba escuchando yo Y vamos a este primer objetivo A ver si llegamos Porque tenemos 12 segundos Solo Es decir, es que me he distraído Un poquito No, ni yo tampoco lo sé Señorita Señorita Ah, mierda No, 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 no Tres No, 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 no Está aquí, está aquí, está aquí Esto es esto No Vale Es que he empezado al revés Tío He marcado dos Dos La he cagado La he cagado He empezado un poco raro Es que tampoco sabía Que era este tipo de misión Vale Voy a repetirla Reiniciamos Pero ya sé que Ya sé que tipo de misión es Vale Esto lo había hecho bien Así que bueno Esto no tiene ninguna dificultad Así que la vamos a aceptar Y lo primero de todo Es darnos la vuelta Para ir al primer paquete Eso es lo primero Y luego era por los demás A ver si nos da tiempo Ir a todos O sea, espero que sí Debería de darnos tiempo Ir a todos Venga, vamos Todo esto evidentemente Ahora vuelve a salir otra vez La introducción y todo Ya sabéis como va esto Pero bueno, no pasa nada La pasamos Todo lo que podamos de rápido Y ya está Venga, vamos, vamos, vamos Omitimos, omitimos, omitimos Ahí estamos Venga, rápidamente abrimos el mapa Ahí estamos Vamos aquí abajo Ya Y giramos Venga, vamos para allá La conversación no la voy a volver a dejar Porque para qué Es decir, voy a hablar yo y ya está Vale, vamos por aquí Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Venga, el lío Tenemos que ir muy rápido Ahí estamos Y carril contrario Completado Perfecto Vale, mierda Vamos Vamos, 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 vamos Que ahora sí que llegamos Vale, hay que meterse por aquí No Porque ha derrapado de esa manera Vale, hay que meterse por aquí ahora Y ahora a la derecha Venga, vamos, vamos, vamos Vale Estoy dentro Primer entregado Madre mía La putada es que esto hay que arremetirlo todo Si no lo, ¿sabes? Si no lo da tiempo Vale, ahora aquí Vamos, 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 vamos Venga, tenemos 51 segundos Vamos 700 metros Esto lo tenemos que completar fácil Vamos Vamos Vale Vale, GTR No he dejado de decir que terminaran Pero bueno, aquí hay un GTR para entregar Vale Aquí están las donaciones para el orfanato de Sudán del Sur, señor Madre mía, tío Qué bonito, ¿eh? Vaya bocaza que tienes ¿Cómo te llamas? Mis padres no me pusieron nombre Qué bonito es el GTR, tío Me encanta Venga, siguiente Venga, vamos Aquí Vamos a ir por cercanía, ¿vale? Es un poco jaleo, pero vamos Venga, vamos, 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 vamos Yo siempre cumplo Vale Al lío Vamos para allá Tenemos un minuto para llegar Son un kilómetro y medio ¿Qué coño? Vale, por aquí Mierda, mierda, mierda Bueno, da igual Vamos, 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 vamos Ya cambiaré de carril Entre la putada esa que he tenido ahí Que no he podido Ni saber qué había pasado Y entre el cambio este de carril Pero bueno, no pasa nada Vale, tenemos 32 segundos Yo creo que llegamos de sobra Vale Vale, nos rapamos aquí Perfecto Vale, le he dado una hostia bien grande Bien grande, bien gorda Pero no pasa nada Vale, ahí estamos Venga Siguiente soborno Ande está la pasta Ande está la pasta, eh Atención Vale, vamos al siguiente Que yo creo que el más cercano Bueno, el más cómodo de llegar sería este Vamos para allá Vale, son un minuto 12 Lo que tengo Vamos para allá Venga, vamos chicos Vamos para allá Dos kilómetrillos, eh Tenemos que ir a full Teléfono Perfecto Vale, pues vamos para allá Quedan 40 segundos 600 metros aproximadamente Venga, vamos, vamos, vamos Tenemos que tenerlo 300 Vale, es por aquí El que es frenando para no liarla demasiado Y entramos ¡Oh, iba un Pagani! Madre mía El Pagani zonda cinque Brutal Esto que es, chaval Increíble Madre mía, Natalia Esa, ¿no? Increíble el cochazo Increíble la subnormal Vale, vamos por aquí Para atrás Mierda, mierda, mierda Que se está contando el tiempo ya Vamos, vamos, vamos Venga, vamos para allá Que el tiempo va justito Vamos Que bien va el Porsche, tío He conocido a Natalia Nova Es jefa de una de las bandas De one percent class ¿Esa era supernova? No era una ricachona El dinero de la casa es irrastreable Eso le da a algunos ciertas libertades No, era por aquí Me equivoqué De todas formas llegamos de sobra Tenemos un minuto y está a 300 metros Así que llegamos de sobra La verdad que el Porsche Panamera Turbo Bastante cómodo de llevar, eh Bastante rápido Bastante cómodo Encima me mola estéticamente Así que me mola muchísimo, chicos Aquí está ¿En serio la policía? No me lo creo Madre mía, ¿no? Increíble Evento completado La misión que quería completar Con el coche para probarlo Ya está completado Y he de decir que el coche Me parece increíble No me arrepiento nada De haberlo comprado Un speedcar, por favor Que me venga bien 11 Nitro EQ Y me viene bien Porque subimos el coche Hasta 258 Bajamos un montón Tiempo de aterrizaje y frenos Pero bueno, no pasa nada Ya los compensaremos Así que nada Misión superada, chicos Ahora vamos a escuchar Que nos dicen por teléfono Porque evidentemente Nos tienen que decir algo por teléfono Y cuando nos lo digan Pues ya hablamos Así que a ver que nos dicen Vale, chicos Pues nada, lo dicho Espero que os haya molado mucho este vídeo Voy a tener que dejarlo por aquí Ya sé que es un poco más corto Que los de normal Pero como ya os he comentado Tengo ahí que me estoy jugando El tema de la luz Y no quiero liarla Que se me joda el vídeo Y todo, ¿vale, chicos? Así que nada Yo creo que ha quedado un vídeo divertido Hemos tuneado un Porsche Panamera Que ya era hora De que comprase un coche Y lo tuneara Con todo el dinero que tenía ahorrado Así que nada, lo dicho, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Que los metéis a likes Y que os suscribáis al canal Que no se os olvide, ¿vale? Eso es súper importante Así que nada, chicos Lo dicho Espero Espero que os suscribáis Que dentro de poco Llegamos al millón Y van a haber muchos regalitos Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós ¡Sí!